Chavales, esto es un armadillo, un armadillo que está buscando esto. Está buscando lo que son las urugas de los escarabajos. Estos son los momentos que los animales están totalmente indefensos, cuando están comiendo, cuando quieren comer, porque mira, mira, mira. Te has comido ya el bicho este, ahora ya te puedo enseñar. Y yo he venido a México y me traigo una cosa en la bolsa desde que llegué exclusivamente para poder grabar este bicho. Esperad, me voy a colocar esto. Y os voy a explicar por qué. Porque en México, culturalmente, la lucha libre es muy importante. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!